El Festival de Cine de Venecia es famoso por su glamour. Es un lugar donde el arte cinematográfico se encuentra con la alta costura. Este año, todas las miradas estaban puestas en una pareja en particular, Brad Pitt e Inés de Ramón. Su llegada al ido desató la locura entre los fotógrafos. La atmósfera chisporroteaba de emoción. Brad, un veterano del circuito de festivales, exudaba su característica confianza y tranquilidad. Lucía un conjunto relajado pero elegante. Inés, por otro lado, era la imagen de la elegancia discreta. Su atuendo sencillo pero chic, complementaba perfectamente el look más informal de Brad. La llegada de la pareja fue una danza cuidadosamente coreografiada. Fueron fotografiados por separado, lo que alimentó las especulaciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, su lenguaje corporal insinuaba una conexión más profunda. Sus sonrisas eran relajadas, sus miradas se cruzaban un momento de más. Mientras recorrían la alfombra roja, era evidente que Brad e Inés estaban listos para conquistar Venecia. El festival, que ya bullía de expectación, acababa de encontrar a su nueva pareja de moda. Aunque Brad e Inés llegaron por separado, sus interacciones en el festival hablaron por sí solas. Estuvieron inseparables en los eventos, susurrándose al oído e intercambiando miradas cómplices. Su lenguaje corporal era el de una pareja muy enamorada. Era imposible no notar la forma en que Brad miraba a Inés. Sus ojos, a menudo ocultos tras unas gafas de sol, albergaban una ternura innegable. Inés, por su parte, parecía completamente a gusto en presencia de Brad. Se reía con facilidad de sus chistes y se acercaba a él durante las conversaciones. Había una energía palpable entre ellos. Era el tipo de conexión eléctrica que no se puede fingir. Ya fuera compartiendo una broma privada o simplemente disfrutando del ambiente, su felicidad era contagiosa. El festival era un hervidero de rumores sobre la nueva pareja. Todo el mundo, o eso parecía, tenía una opinión sobre Brad e Inés. ¿Sería un simple romance o el comienzo de algo real? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa estaba clara. Su historia de amor apenas comenzaba a escribirse. Las elecciones de moda de Brad Pitt e Inés de Ramón en el Festival de Cine de Venecia fueron una clase magistral de elegancia sin esfuerzo. Ambos demostraron que la moda no siempre tiene que ser ostentosa para ser impactante. Evitaron el glamour excesivo por un estilo más relajado y accesible. Este enfoque no solo los hizo destacar, sino que también los hizo parecer más auténticos y cercanos. Brad, conocido por su estilo desenfadado, optó por una serie de conjuntos informales pero sofisticados. Su elección de ropa reflejaba su personalidad relajada y su confianza en sí mismo. Prefirió las camisas ligeras de lino, los pantalones de vestir, y las clásicas gafas de sol. Estas elecciones no solo eran cómodas, sino que también proyectaban una imagen de lujo sin esfuerzo, y las clásicas gafas de sol. Estas gafas no solo complementaban su look, sino que también añadían un toque de misterio y sofisticación. Su look era la personificación del lujo relajado. Cada pieza de su atuendo estaba cuidadosamente seleccionada para crear una imagen de elegancia sin esfuerzo. Inés, por su parte, se decantó por siluetas atemporales y diseños minimalistas. Su estilo era un testimonio de que menos es más. Impresionó con un sencillo top blanco y pantalones anchos a su llegada. Este conjunto no solo era elegante, sino también increíblemente cómodo y práctico. Para la premier de Ferrari en la alfombra roja, eligió un elegante vestido negro que acentuaba su figura escultural. Este vestido era una elección perfecta para la ocasión, combinando elegancia y sofisticación. Sus elecciones de moda eran un reflejo de sus personalidades, con los pies en la tierra, elegantes y seguros de sí mismos. Cada uno de ellos tenía un estilo único, pero juntos formaban una pareja perfectamente coordinada. No intentaban eclipsarse mutuamente ni hacer una declaración de intenciones. En lugar de eso, sus elecciones de moda se complementaban perfectamente, creando una armonía visual. En cambio, dejaron que su carisma natural brillara. Su confianza y comodidad en sus propias pieles eran evidentes, y esto solo aumentaba su atractivo. Sus conjuntos coordinados, pero no demasiado conjuntados, insinuaban una pareja cómoda en su propia piel. Esta coordinación sutil mostraba una conexión profunda y una comprensión mutua de sus estilos personales. No tuvieron miedo de adoptar un código de vestimenta más relajado, incluso en uno de los eventos más glamurosos del mundo. Esta elección audaz y segura de sí misma demostró que la verdadera elegancia no necesita ser ostentosa. Sección 4. Brad en la gran pantalla. Ferrari llega a Venecia. Este año, el Festival de Cine de Venecia se convirtió en el epicentro de la emoción cinematográfica con la llegada de una de las películas más esperadas del año. La presencia de Brad Pitt en el Festival de Cine de Venecia no se centró únicamente en su romance. El actor, conocido por su carisma y talento, fue una de las figuras más destacadas del evento. También estuvo allí para promocionar su esperadísima película, Ferrari. Esta película ha sido un proyecto de pasión para Pitt, quien ha trabajado incansablemente para llevar la historia a la gran pantalla. La película, un drama biográfico deportivo, presenta a Pitt interpretando al legendario piloto Enzo Ferrari. La dedicación de Pitt a su papel es evidente en cada escena, capturando la esencia del icónico personaje. Ferrari generó una gran expectación antes de su estreno en Venecia. Los fanáticos y críticos por igual esperaban ansiosamente ver cómo se desarrollaría esta historia en la pantalla grande. La película narra un año crucial en la vida de Enzo Ferrari, mientras se enfrenta a retos personales y profesionales. Este periodo de su vida fue fundamental para la creación de la leyenda que conocemos hoy. La interpretación de Pitt ya había cosechado el aplauso de la crítica, y muchos elogiaron su matizada interpretación del icónico personaje. Los críticos destacaron su capacidad para mostrar la vulnerabilidad y la fortaleza de Ferrari. El estreno fue un evento repleto de estrellas, y la película recibió una cálida acogida por parte del público. La alfombra roja estuvo llena de celebridades que no quisieron perderse este gran acontecimiento. Pitt, elegante con un clásico smoking, no dejaba de sonreír mientras saludaba a sus fans y posaba para las fotos. Su presencia iluminó la noche y añadió un toque de glamour al evento. La presencia de la película en el festival consolidó su estatus como uno de los estrenos más esperados del año. La anticipación y el entusiasmo eran palpables en el aire. Aunque la vida personal de Brad fue sin duda un tema candente en Venecia, su trabajo en Ferrari sirvió como recordatorio de su perdurable talento y poderío como estrella. Su actuación demostró que sigue siendo uno de los actores más versátiles y comprometidos de Hollywood. El éxito de la película en el festival fue un buen augurio para su próximo estreno en cines. Los asistentes al festival salieron del estreno hablando maravillas de la película, anticipando su impacto en la taquilla mundial. Sección 5. ¿Angelina quién? El elefante que no está en la habitación. Mientras Brad Pitt ocupaba los titulares con su nuevo amor, Inés de Ramón, una joyera de renombre, su exmujer, Angelina Jolie, estuvo notablemente ausente del Festival de Cine de Venecia. Este evento, conocido por atraer a las estrellas más grandes del cine, se sintió incompleto sin su presencia. Jolie, una figura destacada en la industria del cine, frecuenta a menudo el festival, donde ha presentado varias de sus películas más aclamadas. Pero este año optó por mantenerse alejada de los focos. Su decisión de no asistir dejó a muchos preguntándose sobre las razones detrás de su ausencia. Su ausencia alimentó las especulaciones y los cotilleos, con rumores que iban desde problemas personales hasta nuevos proyectos secretos. Y muchos se preguntaron si estaría relacionada con la aparición pública de Brad con Inés de Ramón. La nueva pareja parecía disfrutar de la atención, sin preocuparse por las habladurías. La expareja, antaño apodada Brangelina, fue una de las más icónicas de Hollywood, tuvo una relación muy pública, y a menudo tumultuosa, que capturó la atención de los medios durante más de una década. Y su divorcio en 2016 causó sensación en los medios de comunicación. La separación fue ampliamente cubierta, con cada detalle siendo analizado por los tabloides. A pesar de los rumores, sobre posibles reconciliaciones o disputas, ni Brad ni Angelina se pronunciaron públicamente sobre la ausencia de esta última en el festival. Ambos han preferido mantener un perfil bajo en cuanto a la aparición.